Hola amigos golfistas, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión nuestra organización HR Productores de Seguros va a presentar en Acantilados Golf Club a la compañía de seguros San Cristóbal la cual va a hacer un torneo de 36 hoyos medal plane muy lindo, se espera que sea un evento con mucha gente la cancha está hermosa, la cancha está impecable así que bueno, los invitamos a todos que participen se esperan algunos premios sorpresa así que espero que vayan y que disfruten de este evento que va a estar muy bueno Bueno, por último nos despedimos tengan en cuenta que todo lo que represente seguros tema golf o tema empresariales estamos a disposición para sus consultas y bueno, esperemos que este 5 y 6 de noviembre puedan disfrutar de una linda copa que es la Copa Grupo San Cristóbal muchas gracias y espero que lo disfruten HR Productores de Seguros un equipo sumamente comprometido en la administración asesoramiento y gestión de riesgos seguros para eventos deportivos y cobertura de hoyo en uno para sponsor asegura tu palo de golf con una excelente cobertura seguros de vida, automotores y flotas con planes especiales para empresas especialistas en seguros laborales y empresariales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!